El Festival de Arte Chatarra se viene desarrollando en Córdoba desde hace ya bastante tiempo. Esta vez con algunas particularidades como es la presencia de un artista internacional que va a ser una muestra muy interesante que la podremos registrar después en otra nota. Pero para hablarnos del festival estuvieron sus directores, coordinadores, quienes nos comentaron no sólo lo que va a ser sino el espíritu que está por detrás de este festival muy interesante que se hace aquí en Córdoba. Principalmente cambiamos, crecimos en la propuesta de contenidos. Cambiamos de fecha, siempre se hizo en marzo, ahora lo hacemos en septiembre y de lugar en el Museo Palacio Dionisi. Y sobre el contenido tenemos como una propuesta mucho más inclusiva e interactiva. El objetivo principal es hacer que el espectador sea parte de la obra de arte, que no sea un simple espectador que contempla sino que interactúe y hacerlo partícipe de una determinada acción. Esto es el fuerte que tiene Chatarra este año. Durante estos 15 días no sólo la gente va a poder ingresar en forma gratuita con hacer la muestra al festival en el Museo Dionisi, sino que además va a haber diferentes actividades que incluyen música, que incluye el cierre, la inauguración y demás. Así que es una propuesta completa. Y este año es la primera vez en nuestra historia que hemos podido invitar a una artista internacional que es Eduardo Esrur, que viene desde Brasil a Córdoba. En realidad el concepto, eso es como una política que nosotros implementamos, tratar de utilizar la menor cantidad de recursos posibles o reutilizar y sobre todo trabajamos lo que es el arte socialmente responsable. Todas las obras tienen una determinada crítica hacia una problemática social y en la gran mayoría están hechas con materiales reutilizados o se van a reutilizar para un fin solidario, porque este año contamos con un programa curatorial sustentable, donde todas aquellas cosas que no están siendo reutilizadas se van a donar a una cooperativa, a un fin específico, a gente que realmente necesita de ese material. En este caso vamos a presentar dos instalaciones que están hechas por diferentes artistas, un total de 20, 30 artistas, sumado a los artistas de las actividades. Así que estamos hablando de entre unas 40 personas aproximadamente que están involucradas en las diferentes instancias. No está definido como un cronograma. Exacto. Porque es mucha gente. Es más bien como una acción sorpresa. Uno va a la muestra y se encuentra con el artista terminando su obra o realizando otra cosa. Igualmente, en los días que hay actividades, que en nuestros medios de comunicación, digamos, están publicadas las actividades que hay, seguramente los mismos artistas de chatarra vayan a ir a las actividades y entonces la gente va a poder conocerlos ahí también. En la inauguración sí van a estar presentes y hay algunas instancias de working progress donde la gente va a poder interactuar y preguntarle a algunos artistas de qué se trata su obra, cómo la realizan. A partir de mañana, a las 19 horas, estará abierto el Festival chatarra en el Museo Dionisi, que está al frente de Plaza de España. Y luego tenemos 15 días desde el 17 al 30 de septiembre para que todas las personas entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche puedan visitar el festival. Para ingresar y poder conocer las actividades del Festival de Chatarra tienen que hacerlo a través de Facebook, Twitter e Instagram, ingresando a Chatarra Cultura. Allí van a encontrar no solo las actividades, sino también la propuesta completa que incluye chatarra este año. Para agendarlo y visitar esta muestra interesantísima de arte que tiene una profunda vinculación con esa problemática social urbana como es la generación de los residuos. Vamos a la pausa, la primera de esta noche y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.